Aquí viene a rebollar, febrero de 2024 y con ganas de grabar algo o de plasmar mis pensamientos en algún medio tampoco sea seguro si lo voy a acabar publicando o no, aunque posiblemente sí Hace tiempo que no subo ningún vídeo a YouTube y la verdad es que es algo que he hecho de menos el ponerme frente a la cámara a plasmar alguna idea, algún concepto, algo que me llama la atención y que de algún modo quiero implementar en mí, aprender o compartir con los demás Y bueno, la verdad es que todo este tiempo sin subir contenido a YouTube en vídeo pese a que me apetece hacerlo, a que a veces tengo ganas de hacerlo, pues tiene varios motivos El primero de ellos es principalmente el tiempo Actualmente le estoy dedicando el tiempo a otras cuestiones que considero prioritarias, más productivas, más provechosas, más necesarias Y eso hace que el tiempo que requiere el pensar, grabar, editar un vídeo, pues se complique Y también por otro lado, porque también es cierto que llegó un punto en el que sentí que no estaba aportando valor nada Aportando ningún valor por subir esos vídeos a YouTube, que era un poco más de lo mismo Que no estaba profundizando lo suficiente o sacando ideas que fuesen realmente mías Sino que simplemente me dedicaba a contar cosas que estaba aprendiendo, que había aprendido de otros en muchas ocasiones Y que realmente no estaban aportando suficiente valor Y curiosamente los vídeos que más han funcionado, que más visitas han tenido Son unos vídeos que son relativamente fáciles de hacer y que me gustaba hacerlos Y que quizás sean un poquito más auténticos Que son aquellos en los que resumía o hacía una pequeña reseña de algún libro que me había leído Entonces con ese material pues daba un poco mi opinión o destacaba los puntos que eran más importantes Y de hecho el último vídeo que tengo en el canal trata precisamente de uno de esos libros En el primer caso que es de una novela, pero la verdad es que me gustó mucho el Conde de Montecristo Entonces bueno, hay veces en todo este tiempo en el que no he subido ningún vídeo a YouTube Que a veces me apetece ponerme en modo filosofar, en modo decir incluso en alto ideas o cosas que tengo en mente Y conforme las voy pensando o incluso las voy diciendo en alto para mí misma Pues me doy cuenta de que, joder, salen cosas que para mí o desde mi punto de vista son chulas Digo, joder, pues es una reflexión interesante o fíjate, ¿no? Y a lo mejor la pierdo o luego en un futuro no la recuerdo O simplemente no la comparto cuando a otras personas a lo mejor le interesan No creo que vayan a ser unos audios escuchados por las masas Pero quizás sí por un pequeño grupo de personas que les apetezca, pues bueno, escuchar este tipo de contenido Principalmente y sobre todo porque yo lo escucho Es decir, a mí me gusta mucho leer reflexiones de otras personas, de lo más variopintas Aunque siempre o casi siempre con un matiz de desarrollo personal, de emprendimiento, de mejora Pero bueno, a veces también de temas absolutamente variopintos y diferentes Entonces, bueno, se me ha ocurrido que de una forma más sencilla Podría plasmar estos pensamientos, estas reflexiones Dejarlos documentados y quizás compartirlos El hecho de no tener que preparar la cámara Prepararme yo para estar en la cámara Aunque no soy una persona especialmente presumida Pues no puedo grabar estos audios Bueno, no puedo No considero oportuno grabar este tipo de cosas en pijama Con malas pintas o algo así, ¿no? Un mínimo Entonces, bueno, pues eso hace que muchas veces estas reflexiones Pues me surjan en momentos en los que A lo mejor he acabado de hacer un poco de deporte O quizás estoy antes de irme a la cama Y la verdad es que no es momento para ponerme a armar la cámara Y hablar delante de ella Sin embargo, a lo mejor sí que es más sencillo Coger el micrófono Y ponerme a hablar y a plasmar estas ideas, ¿no? Al fin y al cabo, mucho del contenido que yo consumo Es en formato podcast Y si bien es cierto que los podcasts actualmente Se suelen poner también en formato vídeo La verdad es que estar una hora, dos horas o más Que duran los podcasts mirando ese vídeo Pues la verdad es que normalmente no merece la pena, ¿no? Lo suyo es ponerlos mientras estás trabajando O mientras das un paseo O mientras entrenas O antes de dormir Incluso a veces también me pongo algún podcast Entonces, bueno, con esta idea De hacerlo más fácil Y no tener ningún tipo de apego a resultados Ni esperar nada Más allá de plasmar estos pensamientos Y de alguna forma compartirlos Pues me voy a dar el gustazo De hacerlo sin necesidad de que esté todo perfecto Sin necesidad de obligarme a poner la cámara A grabar con la cámara A luego tener que editar un vídeo Que siempre es mucho más complejo Que editar un audio Y darme el permiso, ¿no? Y darme el permiso, ¿no? Darme el permiso de compartir estas reflexiones Que de alguna manera me apetece tenerlas En formato audio Para poder incluso yo misma en un futuro Escucharlas O para poder debatir algún día Con una persona que las haya escuchado Y que le pueda llegar a sugerir algo Tampoco sé muy bien La duración Que puedan llegar a tener estos audios Porque ahora a veces quedarán más de sí A veces darán menos de sí Mi idea no es otra Que la de coger un listado de temas Sobre los que a veces pienso O reflexiono O a veces quizás son cosas del día a día Algo que me haya ocurrido Y que me haya sugerido algún tipo de pensamiento O algún tipo de filosofada Que me apetezca traer aquí Y de esta forma sencilla Pues recogerla y traerla No sé tampoco muy bien la periodicidad Yo creo que de primeras intentaré reunir unas cuantas Y una vez que las tenga Pues empezar a subirlas poco a poco Para intentar que haya cierta continuidad Al menos durante un periodo de tiempo Otra de las razones por las que me parece Y por las que me gustaba grabarme Y por las que me parece interesante También recuperar esta idea De compartir mis ideas al mundo Es porque de algún modo Te ayudan a aclarar las ideas A sintetizar Y a compartir el mensaje Y también A mejorar nuestra oratoria Sobre todo Y el mayor problema que tenemos O que tengo Y creo que es bastante común Es el tema de las muletillas Y bueno Muletillas Hay sobre todo Diría que tres tipos Posiblemente haya más Pero tres Que intento corregir Y que no siempre consigo Y además Las voy a compartir ahora con vosotros Aunque eso me haga un poco Vulnerable Porque luego vais a ver Que efectivamente Las utilizo demasiado a menudo La primera muletilla Es muy curiosa Porque es la de Es decir El vacío ese Que intentamos llenar Con el Esto Lo otro Esta muletilla es muy curiosa Porque Básicamente es un miedo Al silencio Es un miedo al vacío Por alguna razón Nos da tanto miedo El silencio El vacío Nos han metido en la cabeza Que 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 el silencio es malo Que el silencio Hay que llenarlo Sí o sí Que no Soportamos estar en silencio Con nosotros mismos O sobre todo en silencio Con otra persona Que nos está escuchando Cuando realmente El silencio es Súper Súper valioso Y súper necesario Para Dar tiempo A asimilar Lo que estamos diciendo Y a que la otra persona O la otra audiencia A la que nos estamos dirigiendo Asimile Aquello que le estamos diciendo Entonces la primera muletilla Que tengo Y que seguramente Muchos de vosotros También tengáis Es la del E La del E Y cuando entendemos Que es para llenar Ese silencio Que se nos hace insoportable De pronto Acabo de hacer ese De pronto Intentamos Cubrirla Fíjate que estoy pensando en ello Y aún así Se me está escapando Y fíjate que es simplemente Porque Con ese Que llena el vacío Estamos Privándonos Del poder que tiene El silencio Cuando estamos transmitiendo Un mensaje Cuando estamos diciendo algo Si yo estoy hablando Si yo estoy hablando Y de repente Me paro unos segundos Casi que recuperas La atención Mientras que cuando Haces esta muletilla Tan horrible Tan horrible Pues simplemente Te das cuenta Es que Lo estoy pensando en ello Y aún pensándolo Me sale Ese es el problema De las muletillas Que son inconscientes Pero que detrás de ella Tienen un porqué Y tienen un miedo Así que Espero que con estos Audios Que voy a grabar Pues consiga De algún modo Cubrir Esa muletilla Que según estoy hablando Y le estoy diciendo Me estoy sacando De mis casillas A mí misma Bueno Esa es la primera El tema del E Para llenar el silencio Y para Ese tiempo Que necesitamos pensar O reorganizar las ideas O buscar la palabra adecuada En lugar de Crear un silencio potente Lo cubrimos torpemente Con ese sonido Tan No sé No sé ni cómo definirlo Pero desde luego Tan innecesario La segunda muletilla Que Yo también tengo mucho Es una que es La repetición Cuando estoy diciendo algo Estamos diciendo una frase Y de pronto repetimos Las últimas palabras O la O la última frase Para continuar Eso también es una muletilla Porque es del todo Innecesario Y hace que Que el mensaje Llegue Peor O simplemente Es redundante Y aunque lo hacemos Para enfatizar Realmente tenemos que buscar Otra forma de enfatizar Ese mensaje Que estamos tratando De transmitir Esta es una muletilla Que yo también Tengo mucho Y es por ejemplo Cuando digo A mí lo que me gustaría A ver A mí lo que me gustaría Es hacer no sé qué ¿Ves? He repetido Esa última parte De la De la frase Fíjate que esto También lo hago mucho Voy a ir a Voy a ir a por el coche O Esta noche Voy a cenar Esta noche Voy a cenar ensalada O sea Eso de repetir Que de alguna forma Lo hacemos como Para enfatizar Para poner más Más peso A lo que estamos diciendo Realmente es horrible Es innecesario Porque Ese mismo que conseguimos Repitiendo Y que es una muletilla Podemos conseguirlo Con un silencio Porque si yo te digo Esta noche voy a cenar Ensalada También estoy consiguiendo Ese énfasis Incluso mucho más Que si digo Esta noche voy a cenar Esta noche voy a cenar Ensalada Bueno Según voy hablando Esta muletilla También la utilizo Bastante O sea que seguramente Que si ahora Seis consciente De ella Posiblemente me escuchéis Bastante decirla Y también la quiero corregir Porque realmente Pienso que es Innecesaria Y No aporta Realmente nada A nuestro mensaje Y bueno Simplemente es Una corrección Que nos puede llevar A hablar mucho mejor ¿Ves? Ahí también lo hago mucho A hablar mucho mejor O sea estoy partiendo La frase Donde no toca ¿No? Simplemente porque Bueno Porque tengo esa carencia ¿No? A la hora de comunicarme Bueno Y la tercera Muletilla Que es como Muy común Es cuando utilizamos Palabras de estas Que es lo que realmente Solemos entender Como muletilla ¿No? Que es el decir ¿Sabes? ¿Entiendes? Yo que sé Cualquier palabra Que utilicemos Constantemente Realmente No 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 La tiene Ningún Orador Potente ¿No? No necesita Esa Aprobación Constante De su interlocutor Es decir ¿Sabes? O ¿Entiendes? O Cualquier cosa Por el estilo Entonces bueno De alguna forma Para mejorar Todo lo que es Cualquier cosa Necesitamos Practicarlo ¿No? Y si queremos Mejorar la oratoria La forma en la que Nos comunicamos La forma en la que Trasladamos Cualquier mensaje Pues lo tenemos que Practicar Y aunque a veces De forma inconsciente Cuando hablamos de forma Inconsciente No conseguimos Mejorarlo Pues bueno Siempre habrá Ocasión De pulir Esa habilidad En base a la práctica Así que bueno Este primer Episodio O este primer capítulo No sé Como lo voy a llamar De esta serie De audios De reflexiones De 2024 Pues Me ha servido Un poco Para poner Esos objetivos Para dar un poco Esa explicación O ese contexto De por qué Ahora Me lanzo A hacer audios En vez de vídeos O por qué vuelvo Después de tanto tiempo Pues bueno Básicamente Estas son las razones ¿No? Falta de De tiempo O no falta de tiempo Que no me gusta decir eso Sino otras prioridades Que quizás ahora Sean más apremiantes Y por lo tanto El audio Hace más fácil Y más factible esto Y mejorar La oratoria La forma de comunicar Y de alguna manera Recoger también Estas reflexiones Que a veces Las suelto por ahí Y al final Se me van a perder Porque de pronto Un día estás inspirada Y tienes Un tema Sobre el que Reflexionas Y eso posiblemente Quizás Se quede ahí Perdido En la nada Así que muchas gracias Por haber llegado hasta aquí Por haber escuchado Este audio Espero que Te haya servido de algo Te haya sugerido algo Y seguimos hacia adelante Que tengas un excelente día Si me has escuchado Por la mañana O por la primera parte del día Y que tengas Un profundo sueño En caso De que me hayas escuchado Al atardecer O por la noche Un fuerte abrazo Y me despido Hasta la próxima Y me despido ¡Gracias!